Castellón vuelve a la normalidad después de los más de 200 litros de agua por metro cuadrado recogidos en las últimas 72 horas. Las fuertes lluvias caídas en la ciudad han obligado a actuar a más de un centenar de efectivos entre policía local, bomberos y brigadas. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha estado visitando las zonas afectadas y ha comprobado de primera mano que se ha actuado con diligencia y rapidez para controlar la situación provocada por las fuertes precipitaciones. Gracias a las infraestructuras que se han realizado en los últimos años para evitar inundaciones, se puede decir que Castellón está preparada para afrontar situaciones de alerta en lluvias. Quiero recordar que a pesar de la situación extraordinaria propia del momento y fruto de estos hechos meteorológicos especialmente intensos, Castellón está respondiendo con solvencia y con éxito a la situación, como digo, gracias a las medidas de prevención tomadas a lo largo de estos últimos años. Quiero destacar en estos últimos años que hemos renovado acantarillados, que hemos realizado proyectos de evacuación de aguas, infraestructuras hidráulicas, de alivio de acequias, proyecto de inundabilidad, medidas de drenaje y otras actuaciones en toda la ciudad pero especialmente además en el Grau de Castellón. Medidas que llegan hasta nuestros días y que alcanzan los 10 millones de euros y que han permitido que podamos responder con garantías ante esta situación. Se recuerda que en el 112 los vecinos de Castellón pueden hacer sus consultas y reclamaciones referidas a las consecuencias de las últimas lluvias.